El hombre mueve los pies y la luna en la cadera Si señor, así se baila mi ropa Y con derecho, con el brillano, al mundo la llevo yo Pues la rumba no acabó, guardo un mensaje hermano El hombre de la sardilla manda su rumba caliente El hombre de la sardilla manda su rumba caliente El hombre mueve los pies y la luna en la cadera Si señor, así se baila mi ropa Pero si señor, así se baila mi ropa Rumba la rumba, así se baila mi rumba Ay, no permita que te diga cosa buena Que tú no tienes mollón pa' cosa rica Rumba la rumba, así se baila mi rumba Que pa' tanto, canco y toquito Sobre adelante que a los grandes african Rumba la rumba, así se baila mi rumba Que volada mirada mi rumba Oye bien como le zumba Rumba la rumba, así se baila mi rumba Rumba la rumba, así se baila mi rumba Oye, bailala tú como yo cosa rica Que te conto de su rumba Rumba la rumba, así se baila mi rumba Ay, no permita que te diga Que tú no tienes mollón pa' Buena mano Así se baila mi rumba Así se baila mi rumba Así se baila mi rumba Camino Murata Santucana Camino Murata Santucana Camino Murata Santucana Camino Murata Santucana Camino Murata Villancon Gracias.